Entonces lo importante es que regresen, vean, analicen Y también que se analicen un poco, un poco las... Oh, vieron ese parry Uuuuuh Ese pedo, ¿dónde? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparito Y bienvenidos a un video más Hoy les voy a dar tips, consejos y formas de mejorar con incineros O si no, ustedes además participen en un buen rato Pero sin más que decir, vámonos al video Vamos a ver qué pedo, recordemos que los Diddy Kongs Siempre van a tratar de buscar la mananoa, ya saben todo ese desmadre Pero recordemos que también los Diddy Kongs No saben que en muchos combos que ellos están intentando No son truos, o sea, no son combos Completamente reales y factibles, así que Haremos lo posible por mantener este wey acá en la orilla Que es la técnica principal, van, recuerden Que un buen jugador y un jugador pro se definen O más bien se dividen por cuánto Tiempo logran mantener a la gente contra la orilla Y eso es lo que vamos a estar tratando de hacer acá, amigos Este, mantener este wey bien, bien, bien Chicopalado, mantenerlo acá contra la orilluca Uh, la mano peluda, papá, viene de nuevo Uh, típico error, señores Recuerden, raza, cuando estén en una situación de peligro No rueden para adentro No traten de volver al centro del escenario porque es lo que lo ponen Sabe que ustedes quieren hacer Y como les dije hace medio segundo, un buen jugador Se va a definir y se va a dividir de un jugador pro Depende de cuánto tiempo te mantenga Contra la orilla, y justamente el fundamento De mantener contra la orilla del oponente Quiere decir que, pues, la banda quiere llegar al centro del stage ¿No? Que eso es lo primordial que están buscando Pero por ahora, un poco de taunteo Oh, oh, oh ¿Vieron cómo? Oh, se dejó de mover No mames, se dejó de mover por un segundo El wey ya puso Ay, chapa, se me desconectó el control, wey La neta, la neta, si te vi en tu video, wey Pero, no, ya, este wey ya no sabe No, ok, ok, supongo que más bien Sí sabe, está tratando de mantener la calma Y jugar lo mejor que pueda, pero Vean ese rol Ahí sigue mi parte Creo que me vi un poco, un poco mancoleón Pero no hay pedo Ahora sí, vean Hizo mal DI y aún así funcionó Pero como se dan cuenta La banda siempre va a tratar de regresar al centro del escenario Entonces vamos a tratar de castigar eso Lo más que podamos Ay, no, mamastroso Ok, ahí parece Pensé que me había taunteado Pero qué pedo, señor Deja de hacer lo mismo Va de nuevo Corremos Uy, no, ok Utilizó una opción buena para el escudo Que de hecho el backer O sea, la patadita en el aire Para atrás del Didi Congo Es muy, muy buena para eso, raza Así que no la olviden, por favor No la olviden El tigre toño Vámonos a la verga Ay, no No hay pedo No hay pedo Como se dan cuenta, amigos Lo dije al inicio de la partida Y muchos jugadores no se dan cuenta Que sus combos A pesar de que le entrenan a algunos jugadores Eso no quiere decir que sean true combos True combo O sea, true combo Significa combo verdadero Combo que funciona Porque funciona a la de a Wilbur Contreras Y la cuestión aquí Es que, pues, este güey Lo que estaba haciendo ahí Que era aventarme para abajo Y conseguir el backer Este, o sea La patadilla para atrás Pues no es legítimo No funciona Y pues por eso ahí fue que le metí el garrazo para arriba Sí que estoy explicando como demasiado las jugadas Pero espero que les funcione Al final del día Esto es un video Entonces lo importante Es que regresen Vean, analicen Y también Que se analicen un poco Un poco las Oh, vieron ese parry Que se analicen las tetoas Este Saquen las tetoas Y saquenlas con su suscripción Y activando las notificaciones Porque Vemenes Este güey acaba de valer madre Este Vean Vamos a ver si tiene su global smash power La gente se va luego Luego Y no podemos ver Como realmente Cuanto subimos En relación a ellos Pero pues bueno En general banda Eso es por ustedes Por la bandosa Así que amigos Vámonos al siguiente match Vamos contra un güey Que no le tiene miedo Al miedo Dice que Cero miedo Fear zero Bueno, espero y supongo Que no sea el caso Pero amigos Deben saber que Joker Es un personaje Que claramente Es mucha banda Porque es a top tier Porque es un buen personaje Etcétera, etcétera, etcétera Pero saben que es lo mágico Que al final del día Si la gente se desespera Y no trata Y no sabe Y no se da cuenta Como agarrar el pedo Los podemos autorar muy fácil De hecho Este güey hace tomo grabs Lo cual no es muy usual De encontrar a alguien Que juegue en el internet Así que pues venga Vamos a ver Ahí ese forward smash No sé si me está faltando El respeto Pero vamos a tratar De partirle su madre soña Y la madre suela Ahora sí Vamos para abajo Para adelante Como se dan cuenta Sí hizo buen DI Pero Uy, ahora no quiere regresar Al centro del escenario Muy bien, muy bien Venga, vamos a mantenerla Acá contra la orilla Una, dos Uy, me tengo miedo Nada más Puro miedoño Puro miedoño Y un Ay, quería hacerle un counter ahí Tal vez me vi un poco erizo Pero Uy, imagínense que lo hubiéramos bajado ahí Hubiese estado en el hype En el hyper x Ay, no cabrón Vámonos por la parte de arriba Obviamente Porque el güey Mucha gente nos va a tratar De desgardear por abajo Pero recuerden que al final del día Ingenior tiene un recovery Muy, este Pues No, no diría que privilegiado No me malinterpreten No creo que sea un recovery privilegiado No, para nada Sin embargo Este Vean como vale verga este güey Ay, no mames No murió de un forward smash En la ledge Pues no hay pedo Vamos a volver por acá Y Oh, no hubo recovery Un poco de taunteo Y Vamos, esperamos Counterolo Ok, no Obviamente Este A porcentajes bajos Contra los jokers Hay que darnos cuenta Morros Lo importante Es que la gente Siempre va a tratar de Bueno, más bien Un buen joker Va a tratar de buscar Los agarres Cuando tiene combos A porcentajes bajos Y ese tipo de pendejadas Así que pues Vámonos con void Vamos Uy, traté de conseguir Un downer ahí Pero no jaló Vamos a alejarnos De la situación Que al final del día Puede que el joker Si nos pueda sacar Mucha ventaja Y se la rifa Y lo que sea Pero Mientras le jugamos Con estilo Y con argul Oh, y no Papantla Esperamos Y no No No, no No va a pasar A mi exit No va a entrar El forward smash Ni el up smash Vean como Es como si incinerador Estuviera agarrando Tetas todo el tiempo Cuando el wey Cuando el wey Está como Haciendo Haciéndose desmadre El bailecito Vean esto Oh, tetas Tetas Vámonos Otro agarrezoño Le rompemos la espalda A este pobre joker Esperamos por un segundo Acá Y, 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 y Y Ay, wey Casi Madres Ay, buen combo Eh, buen combo Bastante, bastante decente Pero que pedo Corremos a la mano peluda Uy, las balitas Las balas de joker Si pueden llegar A ser un problema Amigos Cuando no nos damos cuenta Que está haciendo exactamente El oponente Pero mientras acá No le damos chance De recuperarse Nos lo vamos a chingar Nos lo vamos a atorar Oh, si Spot dodge Corremos Al lado B Uy, uy, uy Se alejó muy bien De hecho Está jugando con mucha paciencia Este wey Es lo que estoy notando Eso está de hecho chido Pero, uy Un buen vaquerazo Un garrazo por ahí Y el wey Se nos va a tener que despedir Despedido Ay, no La señora La doctora Apolo Oh, está agarrando tetas También este hombre Vámonos a la verga Solamente este wey Puede hacer el baile Del blay blay Ya le metemos vida Nada más Y, uy Por mucho tiempo Vamos a rodar Para otro lado La mano peluda Neta me muero por matar a alguien Con la mano peluda Morros Eso se necesita Se urge Y vámonos con el vaqueroño Oh, si Oh, si Oh, si Oh, si Spot dodge Porque claramente el wey Creo que siempre nos va a poder agarrar Cuando estamos a porcentajes bajos Pero como ya nos dimos cuenta Que el wey es algo que utiliza Acá es donde viene la parte De un joker competitivo Saben un wey que siempre Oh, fuck Un wey que siempre va a estar buscando Esas madres Este, ya saben El agarre Para aventarte para abajo Los combillos Pero si nos damos cuenta De eso Es GG's Para el papu Señores Oh, si Venga Uy, 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 uy Vamos para acá Counter Uf No mames Calma Dash attack Eso es lo típico Amigos Y yo tengo una cruz Bien puesta De siempre caer Bajo esa pendejada Morros Neta No hay vez que no Que le metan un forward smash De ese wey Después hagan spot dodge Y consigan el down smash Neta 10 de 10 le entra al chapa Esa madre Y pues ni pedo Ni pedo Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey No Nos fuimos a la verga Dios mío Ok amigos Tenemos un buen joker Y la neta Si quisiera seguir me echando El set contra este wey Creo que vale mucho la pena Entonces si se queda Vamos a echar el 2 Y vamonos al siguiente match Y pues bueno compañeros Lo que notamos Es que tenemos que corregir Nuestros errores Eso es muy muy importante Y justamente Nos dimos cuenta Que ok A porcentajes bajos Pues este wey Nos agarra Este Si suele tener Un estilo de juego Que utiliza mucho Su forward smash Es lo que he notado también También las balitas Y todo ese desmadre Así que mientras mantengamos La calma Sepamos caminar el escudo Y no caigamos Sobre sus proyectiles pockets Vamos que justo No fue nada De lo que hice ahí De hecho Trate de castigar Un down smash Con agarre Claramente fue un errorazo Mio amigos No caigan en eso No lo haga compa Por favor No lo hagan seguido Y ven Ahí claramente se vio el Steve Eso es muy de smash 4 Saben como luego Luego levantar al oponente Y tratar de castigar acorde Puede funcionar muy muy bien Uy wey Eso estuvo chido De hecho El dash dancing Que se echó ahí Creo que si valió bastante Bastante la pena Este Sin embargo No le funcionó No no jaló No jaló mom Vamonos para acá Esperamos rodamos La mano peluda Uy no Buen combo Estoy manteniendo el día Ahí para adentro Completamente a propósito Para que el wey piense Que justamente le va a funcionar Pero no hay pedo Ahorita el wey va a tratar De agarrarnos claramente Así que con que le hagamos Un buen dash attack Un madrazote Ahí está Vean más que suficiente Para matar Así que venga amigos Ahorita vamos a que hace este wey Para manejar su estado de desventaja Que es cuando justamente Mucha banda Que a pesar que juegue bien Este Nos los podemos chingar Saben Este Vámonos a la verga Por atascado Agarramos tetas Oh si Ahora si Agarramos otra vez Down throw Oper Como se dan cuenta No importa que tan bueno sea el jugador Eventualmente la gente la caga Empieza a cometer los típicos errores De dejar el di ahí para adentro Vean o sea Eso no era un true combo Y le pasa lo mismo Que el didicon loop De hace un segundo Empiezan a buscar siempre opciones Que simplemente No van a funcionar Entonces vámonos Vénganos tu reino Esperamos por acá Salto Aguantamos Ok Buen upper Ese upper estuvo bueno De hecho No lo vi venir para nada Así que let's go Neutraler Y uy ahí está Ahí está el típico spot dodge Vamos a ver arriba A ver inmediato Y uy Lo fuimos Lo fuimos Lo fuimos Una dos Uy Buen guero para ataque Jure que iba a rodar Como muchos Como muchos nubes lo hacen Pero no hay pedo Vamos a aguantarlo por acá Un poco de taunteo Uy de vuelta Uy no mames Eso era el rol Que habíamos cantado Lo habíamos cantado Nah Que nubes este wey Bueno amigos Eso es lo que pasa con muchos jugadores Que empiezan como que a jugar bien Empiezan a agarrar el pedo Pero cuando les descubres su juego Y les agarras ya el pedo luego luego Maman Eso es muy típico Entonces chavos recuerden La fortaleza mental Es muy muy importante Y nunca desapegarnos de nuestro juego Se que dije que le van a dar 2 de 3 Pero creo que Podemos encontrar un porno Es un espadachín Así que sin más que decir amigos Vámonos al siguiente match Señoras y señores Vamos a jugar contra Gloydine Este es como la señora Cleotilde Pero en inglés Obviamente este tipo de weyes Es los típicos moros Que van a buscar el side B Saben como tratar de agarrarnos desapercibidos Este más bien desprevenidos Pero bueno El hecho que haya hecho El WB Quiere decir que el wey Pues por lo menos es una bayoneta Que Justamente iba a decir Que no le iba a cagar Con el típico alado B Cuando está presionado Pero no Claramente lo acaba de hacer Así que pues bueno Ya nos podemos dar una idea De contra qué tipo de jugador Estamos jugando Hay que mantener la calmoña Y también meterle la riatósfera ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! Agarramos tetas ¡Oh! Vean como agarra las tetas Incineror De verdad Es todo Es todo un señor De provincia Por el amor de Dios ¡Ve eso! ¡Ve eso! ¡Oh! Le dicen el tetasman O Incineror El hombre teta Perdón Le escupí al micrófono No sé si eso ya se había escuchado Pero bueno Vamos con el down throw Up smash ¿Por qué dice el up smash? Porque amigos Les voy a explicar una cosa Para jugar contra bayoneta Algo muy que Algo que siempre les va a funcionar Es traten de veitear El bad with him ¿Qué es veitear? Tratar de leer De poner un cebo De poner una carnada Para que el oponente la cague Y justamente lo que pasa Con bayoneta Es que tiene un esquive Que es demasiado bueno Pero al mismo tiempo Puede ser muy malo Por lo legible Que saben morros Entonces ¡Ay no! Mira nada más Mira nada más Que se suelte solito Va a rodar Va a rodar ¡Uy no mames! Pensé Pero juré Juré que nos iba a ir a buscar Amigos Pero no se pudo ¡Vámonos a la verga! Y es lo que les dije amigos Ahí literal traté de veitear El spot dodge O sea Esperar el esquive en el lugar Pero no Se fue por el Por el Este Por el witch time Y está bien literal Si está chido Que varíen sus opciones Sin embargo Eso de Eso de hacer un counter Les voy a explicar una cosa morros Hay unas cosas que se llaman La primaria de smash Literal Voy a hacer un video de eso Cuando lleguemos a 300 chapamiembros Que espero que para cuando se utilice este video Ya lo tengamos Pero Este Recuerden que esa guía La voy a poner en todas las descripciones De mis videos A partir de este video Y si se puede Lo voy a hacer en absolutamente Todos lados Pero bueno amigos ¡Ay cabrón! No creen Se unió en Invencible Esa cosa de Incinero Pero si amigos Voy a hacer 4 videos De como jugar smash De forma principiante Intermedia Experta Y super ultra turbo Competitiva O nivel dios Este Con todo lo que yo se Y ojo Eso no quiere decir Que yo sea un wey Que juega a nivel dios No En lo absoluto Para nada Hay gente que es Años luz Mucho mejor que yo Y me puede destruir Me puede humillar Completamente Sin embargo Lo que si tengo Es mucho Conmigo Mucho conocimiento del juego Entonces Me considero una persona No apta para hacerles esta guía Y recuerden chavos Que próximamente se viene Pero saben que más se viene Incinero en la cara Este De bayoneta Dios mío Incinero por favor Prepárate Ay no Mi madre Commonos Papá Johnson Wey Le quería hacer otra cosa Pero Era huevo Let's go Usted fue Mi hijos de puta Pero Pero mi banda Ahora si Eso fue todo Por el video Espero que les haya gustado Mi nombre es Chapar Y no olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Activar la camada Notificaciones Para que se esperen Cada que estoy en vivo Y les recomiendo Checar en Facebook.com Diagonal Chaparoto Si se me encuentran En vivo Por si quieren Echar una reta Echarla platicada O un buen rato Chill Simplemente Sin más que decir Gracias a todos los Chapar Los quiero mucho Pero ahora si amigos Les mando un beso negro Adios Oh si amiguitos Vamos contra Marco Marco Artudito Es como Marco Arturito Saben Que es Esta pinche gente Que le decía Arturito Al monito este Al robotcito De De 30 minutos A la verga Al robotcito de Star Wars Vean a este cabrón Como que le gusta Espaciar el fair Ya nos dimos claramente cuenta Da un throw Opera Aventar al wey Para abajo Y meterle el doble La doble patadoña Para arriba Funciona muy bien Justo cuando tenemos A la gente contra la orilla Porque cuando tenemos A la gente contra la orilla Y la aventamos Naturalmente van a ser La palanca para dentro Vean Aún así tuve los huevos De buscar el upper En lugar de buscar el fair Que sería la patada Para adelante Y eso que quiere decir amigos Que justamente cuando una banda Está contra la orilla Vean hace mal DI Por tanto Es más fácil Con seguir los combos Recuerden que el DI Pues subiremos un video Pero prácticamente Hay dos tipos de DI El primero Es para escapar de combos Y el segundo Es para sobrevivir Para sobrevivir más Naturalmente Si un golpe los manda A la izquierda En este caso el güey Tuvo que haber dejado La palanca para la derecha Para subir un poco más Y cuando lo estamos Combiando El güey tiene que hacer La palanca en la dirección Hacia donde lo está Mandando el golpe O sea si lo mandamos A la derecha Tiene que hacer La palanca para la derecha Para salirse de nuestro combo Porque de lo contrario Le vamos a meter el chosto Pero bueno amigos Después de la explicación Vean como caen esto ¡Oh! El ataque del Blade Blade Un poco de baile Un poco de taunteo Y oh no mom ¿Por qué? ¿Por qué fuiste corriendo Directo a mi golpe? No, no lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a ver Otro de estos Claramente Ay no güey Traté de absorberlo Porque me tardé un poco Porque amigos Lo que estaba calentando Calentando Este Se me ocurrió Se me ocurrió místicamente Este Agarrar un güey Hacer Hacer el primero que nada El Upthrow Después de tener El Abajo B cargado O sea aventarlo para arriba Y pa' la verga Esa madre Hace 37 De pinche daño Pero saben Que le hace más daño Este güey Este Que no le han avisado Que ya está muerto Este Y con eso me refería A mí mismo F en el chat Este F en el chat Este Bueno no estoy en vivo Pero recuerden que estoy en vivo En facebook.com Diagonal Chaparroto Todos los días Jugando diferentes cosas Y no sé cuando se sube este video Pero no importa cuando lo estén viendo Seguramente estoy en vivo Porque pues los quiero mucho En fin amiguitos Vamos a ver este hombre Que de hecho está Está oyendo mucho Claramente Estamos jugando contra un mono Que bueno Un mono y un jugador de proyectiles Claramente Como se dan cuenta Todo el tiempo que está viendo de nosotros Así que la técnica Digo vamos a aprovechar Y sacar lo mejor que podamos De esta partida No que A pesar de que noten El güey es un pinche cáncer O sea literal No hace nada más Que se hacen sus proyectiles Y de repente Pero solo de repente Se le ocurre pegar Vean ahí va Ahí va a correr otra vez Puta madre Esperemos que Lalo edite esto Para que se vea un poquito más dinámico Porque por el amor de la concha De la lora Ay este men Tk Fire Tk Fire Tk Fire Esperemos que Lalo edite esto Para que se vea un poquito más dinámico Porque por el amor de la concha de la lora Ay, este menso Este, pero bueno amigos, como les dije Hay que sacar lo mejor de cada partida Y justamente es aprender, vean Uy, que va a hacer Ahí está, salabrga Hay que aprender a lidiar contra este tipo de pockets Y lo que yo les recomiendo es caminar escudo Por ejemplo, no correr Correr es algo que hace todo el mundo Y la gente se olvida caminar, morros Y caminar es súper importante ¿Por qué? Porque al caminar de forma inmediata Podemos poner nuestro escudoño Este, y conseguir cosas Conseguir combos, etcétera, etcétera, etcétera Ok, papulince, ahora sí vamos a matarlo Primero que nada, un poco de taunteo Que ruede Ay, no vamos, se había rodado Vamos a agarrarlo Chúpame la, chúpame la Rompemos la espalda Oh, 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 otra vez el roll Ven, vamos a matarlo con estilo, amigos Ay, no, ay, no, ay, no Funcionó, no funcionó Vamos de nuevo Toma dos Lalo, toma dos Vamos allá Volvemos por la parte de arriba Ahora sí Otro arriba, ve Ay, cabrón Casi lo agarramos Se muere de esto El tigre toño Donk Papayonson Este, espero que eso haya tenido Tener un poco de sentido Música 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 CC por Antarctica Films Argentina